que tal que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de crazy monkey cars perros tramposos edición especial andy towers que pasó con andy torres bueno ahorita lo vamos a ver pero también vamos a ver qué ha pasado también con los jugadores y cuáles son las chambas que traen activas vamos a ver las primeras chambas de los jugadores y al último vamos a ver qué pasó con andy torres bien la primera trampa fue con la combinación de la iglesia de los dogmatica y el lava golem el lava golem recordemos que nos quita nos quita por completo lo que es el normal para este turno para todo el turno aunque algunos en youtube me decían que si podía ser normal ya que se había destruido el lava golem pero no el lava golem te deja la restricción durante todo el turno así que vamos a ver esta jugada de no es un doble normal sino que este lava golem te quita el normal pero el jugador eldrich hace normal a la crecha vamos a verlo bien pues aquí estamos viendo al eldrich donde ya le va a dejar caer un lava golem para quitarse al dragón que si se convirtió en un problema y después el eldrich sigue con su combinación para poder hacer este recuperación recovery de parte de su cementerio y poder tener algunas trampas para poder defender de este de espia pero después de ahí va a activar nadie va a activar el primero efecto del golden lord donde lo convoca especial llega con 3500 y después va a activar nadie ojo aquí porque el lava golem nos dice que por el resto de este turno ya no podemos hacer normal más bien por este turno no podemos hacer normal el turno que utilizamos al lava golem entonces por todo el turno no podemos hacer normal la más bien el lava golem nos quita el normal no es que sea un normal lava golem es un especial pero nos quita el normal nos dice por el resto durante este turno ya no puedes hacer normal no puedes utilizar tu normal entonces ahí va a ser normal a la a la eclesia porque no hay una carta del extra de y va a añadir va a añadir ahí una carta lo cual le da una gran ventaja a este eldrich siguiente siguiente jugada pues veamos la siguiente jugada este lubelion que es el dragón de fuego de los despia este dragoncito este dragoncito que estamos viendo lo han utilizado mal o lo han comprendido mal lo que nos explica es que descartes una carta para poder activar su efecto y después hagas fusión de del 1 al 8 de 1 de una fusión del 1 al 8 8 menor para que pueda cumplir con su efecto pero estos jugadores se pasaron de la raya y vamos a ver dos jugadas donde convocan a un 9 y a un 11 un nivel 9 y un 11 veamos esta jugada del dragón que no parece que no les cayó muy bien no lo entendieron muy bien de cuántos niveles debe de ser la fusión que pueden convocar veamos la jugada aquí ya estamos viendo al despia que acaba de activar su brand de fusión y va a resolver va a resolver su brand de fusión para convocar a lubelion lubelion va a activar efecto 1 ahí lo vemos que lo marca 1 y 2 en cementerio va a descartar como pago pase de su costo y recordemos el efecto de lubelion lubelion e intenta este va a fusionar va a fusionar a un monstruo de nivel 8 o menor hay nivel 8 o menor y fíjate lo que selecciona selecciona lubelion selecciona ya esté en cementerio para regresarlos al deck alister lópez y un luz y va a seleccionar unos para que crees para que caiga para que caiga el poderosísimo mechaba pero mechaba mechaba es nivel 9 nivel 9 y no puede convocarlo lubelion no tiene ese ese poder aunque yo quisiera tener ese lubelion para convocar nivel 9 un mechaba que llega al campo es poderosísimo mechaba aquí vamos a ver al jugador activando el efecto de lubelion y van cadenar 1 2 ahí le dice le explica bien si entonces lubelion va a activar su efecto va a seleccionar sus materiales en cementerio para regresarlos al al de que es parte de su efecto y ahí cuando cuando selecciona va a seleccionar no lo puedo creer va a seleccionar 3 ahí vemos ir a 1 2 3 le dice 3 papi 3 le hace ok pues dale 3 y entonces va a caer una una fusión nivel 11 no lo puedo creer un plus que no ahí está el próximo mirando más y va a activar efecto para robarle su ricardo milos fénix en fuerza al campo de parte de próximo es el lubelion haciendo maravillas yo quiero tres de esos maldita sea vamos a ver cómo lo hace mira efecto de próximo y mira le va a revivir al fénix en por increíble siguiente jugada es sobre los salamangre ya no te habíamos ya teníamos mucho tiempo que no miramos a los salamangre pero después de que regresan al círculo se empiezan a ver salamangre y parece ser que vienen un poco empolvados al al hacer esta chamba con la fox y nombre increíble una chambita con la fox y donde lo activan su efecto dos veces en el mismo turno recordemos que el efecto sólo se puede activar bueno un efecto por turno entonces aquí el jugador salamangre hace doble efecto en un solo turno veamos la jugada de la doble fox y aquí vamos a ver qué hace normal a la fox a ver normal efecto y le dice ok vale ahí tenía tres este forma de negar la activación entonces estaba buscando la forma de que le negaran con la fox y negaran algo entonces aquí va a revisar tres y se va a quedar con una dice a huevo que sí y se queda con una después de ahí va a ser valenix valenix manda a su fox y el cementerio y el jugador salamangre se me sorprende porque es un jugador salamangre con con buena experiencia pero parece que venía desempolvando el deck ahí va a activar valenix y va a activar efecto de la no va a activar la magia fíjate que nada más activa la magia es nada mal activo ahí le dice que no dice efecto y descarta efecto de la fox y descarta y revive logrando activar los dos efectos de la fox y en un solo turno última jugada última jugada vamos a ver la última jugada y si es de andy towers maldita sea andrés tower andrés torres bien ojo con andrés torres vamos a ver la última jugada pero antes de pasar a la última jugada te quiero invitar a que por favor pues me le des like al vídeo like al canal te suscribas al al canal y me dejes tus comentarios aquí en la en la zona de comentarios para poder yo leer todos sus comentarios y y poder seguir haciendo más vídeos como estos gracias por compartirme y por recomendarme con tus amigos bien pues ya dicho esto vámonos con la última jugada pero antes de la última jugada hay que ponerlos un poco en contexto un poco en contexto qué pasó con andy torres porque tanto tanto despapalle con andy torres bueno andre torres sabemos que es un jugador profesional de esto del yu-gi-oh y no sólo eso es un campeón es todo un campeón que es el campeón de méxico de la way 6 de méxico y que después de que se quedó campeón de méxico se le vino un van llegó un van donde este sale ahí en la lista de jugadores suspendidos por parte de konami y este van es donde detona todo no se sabe por qué se le dio van en ese punto estamos hablando de ese día no se sabe por qué se le dio van en ese momento el mismo no sabe inclusive hace vídeo para explicar que él no sabe por qué se le daban a este a este jugador a él mismo no se le da entonces empiezan los los jugadores a especular a crear un mucho chisme mucho controversia sobre éste pues de muchos vídeos muchos post de por qué se le daban en sea sin saber de por qué se le daban empiezan a generar mucho humo y a generar demasiado porque se le daban y ninguno de ellos ninguno absolutamente ninguno obtuvo la razón de por qué se le dio el van pero vendieron demasiado humo porque se le da al van que por una snow que por que por por un cocheo mal que por una x por una y por una zb fueron muchas cosas que estuvieron diciendo pero al final nadie tuvo tuvo la razón de todos esos vídeos que hicieron nadie tuvo la razón de por qué se le daban entonces empiezan a generar demasiado humo demasiado humo de por qué se le daban a andrés torres andrés torres hace vídeo de que no sabe por qué se le daban andrés torres hace post de que ni conami sabe de por qué se le está dando van que llamando correos es pidiendo una explicación y que ni siquiera conami sabe por qué se le daban conami bromea digo andrés torres bromea con esto de del van diciendo que primero está baneado él antes que la mina que está más asquerosa y obscena entonces empiezas a generar a generar un poquito más de polémica esta polémica salta el hasta el día hasta hasta el día hasta hace poco se le llega el correo a andrés torres de por qué se le da el van porque se le da este van y andrés torres recibe el correo y empieza a hacer inmediatamente saca vídeo de por qué se le daban y explica el motivo de por cuál se le daban andrés torres andrés torres el mismo lo explica él mismo nos presenta el correo no lo presenta en dos partes una en inglés y una en español para los que no entienden bien el idioma entonces no lo presentan dos partes estas dos partes también son fundamentales ojo aquí porque estas dos partes son bien pues en la parte en español no se explica que se le daban por llevar un toque en un toque en cualquiera del de con la imagen de talla de los es word sol y que con ello él obligaba él dice obligaba a que mis oponentes bueno que conami piensa que él obligaba a que sus oponentes pensaran que jugaba es word sol y jugarán alrededor de eso vamos a ver este pequeño fragmento del entre de la del vídeo de andrés torres para que nos diga por qué qué es lo que realmente nos quiere decir y básicamente la trampa para conami que yo hice fue tener un token algo así un token cualquiera que tenía la imagen de un talla encima de mi extra deck como todos saben yo siempre cargo unos tokens donde estoy con alejandro que es como mi hermano donde estoy con mi esposa y donde estoy solo y aparte pues tenía un token con talla una imagen de talla ni siquiera era un token real era un toque un regalo un token ahí cortado y en el profile dije que me dio risa que cuando la gente veía el token de sword sol pensaba que yo estaba jugando sword sol entonces dije como termina sirviendo tener un token sword sol porque la gente pensó que yo lo tenía o sea que yo jugaba a sword sol esa es la razón por la cual me bañaron también nos dice que no es justo que no es justo que se le deban por llevar un token de un arquetipo diferente al que no juega que es lo mismo que cuando uno lleva una camisa de alguna otra cosa y no la juega no es justo no es justo el que le den van por eso veamos lo que dice realmente sobre este sobre lo que sobre lo que explica a poco le van a dar van por todo esto obviamente voy a apelar porque creo que es algo 100% apelable es como culpar a alguien porque lleva sleeves de sky striker playmas de sky striker token de sky striker una camisa que dice race bay y después hace normal sumo no un flunder no se le puede tratar de tramposo porque pues él no está obligando a nadie a pensar que lo haga sky simplemente le gusta las cartas sky y ya también él nos explica en este pequeño fragmento que él ha hecho muchísimo por la comunidad durante 10 años que ha tenido ha estado aquí con jugando yugio que ha invertido demasiado tiempo y que también ha ayudado a demasiados jugadores para que todos puedan salir adelante muchos jugadores a los que ha ayudado él nos explica ha participado en demasiados torneos también nos explica eso y que le parece una injusticia que por un token le den toda una sanción tan larga le parece injusto el tiempo que le van a dar veamos lo que nos dice las cosas que he hecho viajes y lo mucho que he invertido tiempo en este juego para ganarme una avaneación por un token creo que he ofrecido mucho conami como jugador apoyando el juego en todas las ciudades en todos los continentes y de europa y de eeuu he jugado en todo suramérica he estado en centroamérica en todos los eventos que ha habido trato de ayudar a la gente de apoyar el juego de hacer que la gente juegue de traer cartas para que la gente pueda tener los descompletos y trato de cuanto evento vaya en una tienda que sea grande sea pequeña sea en una ciudad pequeña sea un torneo de 15 jugadores como un torneo de 2000 jugadores ahí estoy siempre jugando y no me parece que bien aquí está la trampa de andrés torres y sí vamos a ver la trampa que hace andrés lo que dice en esta entrevista bueno en este profile donde están dando su profile y que es lo que es lo que realmente dice para poder considerar que está haciendo trampa veamos ese vídeo bien pues este es el vídeo donde él dice que utiliza que utiliza el token es world soul para que su oponente piense que está jugando es world soul y dice eso espero dice eso espero bueno pues eso esperaba que jugara que su oponente pensara mal de él pues sí es trampa lamentablemente esto sí es trampa para todos los que los que siguen y seguimos a andrés torres por su buena por su buen juego que tiene lamentablemente esto sí es considerado trampa para konami es una actitud antideportiva el hacer pensar mal a tu oponente desde un inicio del juego desde que tú desde que está arrancando el juego lo hace lo hace pensar que está jugando de una forma cuando realmente está jugando otra esto sí es considerado trampa este ya que hace mucho tiempo estaba estaban haciendo había pasado lo mismo hace mucho tiempo a que el que un jugador ponía su extra de boca arriba y jugaba otra cosa de lo que presentaba cuando ponía el extra de boca arriba jugaba otra cosa diferente esto era considerado trampa fue considerado trampa en ese en ese momento y desde ahí se empezó se implementó la regla de que todo el extra de fuera boca abajo y que el oponente tampoco tampoco le puedes decir a tu oponente que de juegas o insinuar que de juegas no le puedes dar este alguna cosa que esté no le puedes decir nada a tu oponente sobre que de estás jugando ya que se considera también ilegal eso también es ilegal si un jugador te dice o te insinúa que está jugando este te lo dice estoy jugando prank it si te insinúa estos niños traviesos estés me briquean te insinúa que está jugando prank it este automáticamente puedes levantar la mano hacia el juez para que él te dé el de de un veredicto y claro que le van a dar un warning por por darle información innecesaria al rival entonces si es considerado trampa y es considerado antideportivo por ese momento por eso por esa razón andrés torres ha sido ha sido baneado por un año él va a apelar esta sanción pero no creo que sea no creo que sea que le bajen la sanción a andrés torres y por lo pronto la sanción se le va a terminar hasta pues hasta el siguiente año donde los eventos para llegar al mundial ya van a estar casi terminados y muy probablemente él tenga muy pocas oportunidades para hacerse presente en un mundial así que no digo que no lo vayamos a ver este en el siguiente año sino que si lo llegamos a ver en el siguiente año va a tener muy pocas posibilidades para llegar a este gran evento que es el mundial y que nos gustaría verlo claro que sí nos gustaría ver que un latino nos represente claro que sí aunque aunque va a ser muy difícil muy difícil porque va a tener muy pocas chances muy pocas oportunidades para hacerse presente en este en este gran evento que es el muy bien esto ha sido todo todo lo de perros tramposos espero les haya gustado el vídeo del día de hoy yo los dejo y los veo en el siguiente vídeo adiós